Hola, hola amigos, los saluda el profe David, en esta ocasión, continuando con los ejercicios de razonamiento matemático en su parte 2, para el proceso de nombramiento docente 2019. Y ojo, no se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube y acceder a toda la información que pongo a vuestra disposición. Bien, continuemos. Ejercicio 31. Si se sabe que relacionando 1, 8 y 2 se obtiene 4, relacionando 2, 9 y 3 se obtiene 6, y relacionando 2, 16 y 4 se obtiene 8. Si se mantiene la misma relación, ¿cuánto se obtiene al relacionar 4, 12 y 6? Tenemos 3 alternativas de solución. En la primera relación, podemos darnos cuenta que los dos últimos números se dividen y luego se multiplican por 1. Es decir, 8 entre 2, por 1. El resultado es 4. En la segunda relación se produce el mismo procedimiento. 9 entre 3, por 2. 9 entre 3, por 2, igual a 6. Y asimismo, en la tercera relación, 16 entre 4, por 2, es igual a 8. Ahora bien, si se mantiene la misma relación, ¿cuánto se obtiene al relacionar 4, 12 y 6? Siguiendo la misma relación, se tiene 12 entre 6, por 4, es igual a 8. Siendo la respuesta, la alternativa A8. ¿Se entiende, colegas? Continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 32. En una región del Perú se realizan trueques entre los pobladores de una comunidad. Dichos pobladores intercambian una olla de barro por medio kilo de zanahorias y un kilo de arvejas. Por otro lado, un kilo de arvejas se puede intercambiar por dos kilos de zanahorias. ¿Cuántas ollas de barro se puede intercambiar por 20 kilos de arvejas? Tenemos tres alternativas de solución. Una olla es igual a medio kilo de zanahorias más un kilo de arvejas. A ver, una olla de barro es igual a medio kilo de zanahorias por un kilo de arvejas. Por otro lado, un kilo de arvejas es igual a dos kilos de zanahorias. Un kilo de arvejas se puede intercambiar por dos kilos de zanahorias. En tal sentido, medio kilo de zanahorias, ¿a cuántos kilos de arvejas corresponderá? ¿Qué es lo que pretendemos hacer aquí? Y este medio kilo de zanahorias queremos convertirlo en arvejas. Aplicamos una regla de tres simple. Un medio kilo de zanahorias por un kilo de arvejas sobre dos. Y nos resulta que X es igual a un cuarto de arvejas. Entonces, medio kilo de zanahorias es igual a un cuarto de arvejas. Luego, reemplazamos, copiamos la primera ecuación, que una olla es igual a medio kilo de zanahorias más un kilo de arvejas. Reemplazamos, una olla es igual a un cuarto de arvejas. ¿De dónde hacer esto? Un cuarto de arvejas. Estamos reemplazando el valor de medio kilo de zanahorias. Medio kilo de zanahorias. Más un kilo de arvejas. Tenemos que una olla es igual a un cuarto de arvejas más un kilo de arvejas. Si sumamos, nos da que una olla es igual a cinco cuartos de kilos de arvejas. Finalmente, si una olla es igual a cinco cuartos de kilos de arvejas. Veinte kilos de arvejas, ¿a cuántas ollas corresponderá? Que es lo que nos pide el problema. Igual, aplicamos una regla de tres simple. Uno por veinte sobre cinco cuartos. Nos da que X es igual a dieciséis. Siendo la respuesta de dieciséis ollas de barro. Ejercicio treinta y tres. En una ciudad hay tres tipos de monedas. Quina, soti y leds. Los cambios monetarios se realizan entre quinas y sotis. Y entre sotis y ledses. Si se sabe que dos quinas equivalen a tres sotis. Y un soti equivale a tres ledses. ¿Cuál es el precio en quinas de un artefacto que cuesta cincuenta y cuatro ledses? Tenemos tres alternativas. Dos quinas es igual a tres sotis. Un soti es igual a tres ledses. Un soti es igual a tres ledses. ¿Cuál es el precio de cincuenta y cuatro ledses? Tenemos que dos por uno y a su vez por cincuenta y cuatro. Dos por uno por cincuenta y cuatro es igual a tres por tres por X. Se arma la siguiente ecuación. Dos por uno por cincuenta y cuatro es igual a tres por tres por X. Repito. Dos por uno por cincuenta y cuatro es igual a tres por tres por X. Despejamos X. Nos queda dos equinas. Siendo la respuesta la alternativa A, doce equinas. Continuamos con el ejercicio treinta y cuatro. En un cuadrado de diez centímetros de lado, cada vértice está representado por las letras J, K, L y M. En ese orden y de forma consecutiva. Si un punto móvil inicia su recorrido en el vértice J, luego se dirige al vértice K, luego al L, después a M y continúa hacia J. Y vuelve a repetir sucesivamente el mismo trayecto. ¿En qué vértice se encontrará el punto móvil cuando recorra trescientos setenta centímetros? Tenemos tres alternativas de solución. Procedamos a resolverlo. Dibujamos el cuadrado. Ubicamos los cuatro puntos. J, K, L, M. Y cada lado mide diez centímetros. Si dando una vuelta completa al cuadrado, sumamos cuarenta centímetros, procedemos a dividir el recorrido del punto móvil en trescientos setenta centímetros entre cuarenta, que es una vuelta completa. Repito, trescientos setenta centímetros entre cuarenta, que es una vuelta completa. ¿Cuántas vueltas completas da? Nueve. Nueve vueltas completas. Y sobra diez centímetros. En la vuelta nueve, estará en el punto J. Si empieza acá, da la vuelta, da nueve vueltas, estaría en el punto J. Si agrega más diez centímetros, entonces se ubicará en el punto K. Se ubicará en el punto K. En este punto. En consecuencia, la respuesta es la alternativa de ejercicio treinta y cinco. Un año bisiesto es aquel que tiene trescientos sesenta y seis días. Es decir, un día más que un año común. Además, se sabe que si un año es bisiesto, será múltiplo de cuatro. Si un año es múltiplo de cuatro, será un número par. De lo anterior se puede inferir lo siguiente. A. Si un año es múltiplo de cuatro, este año será bisiesto. Si un año es un número par, ese año será bisiesto. Y si un año es bisiesto, ese año será un número par. Esta es una inferencia lógica, en el cual tenemos que relacionar la primera variable de la afirmación uno con la segunda variable de la afirmación dos. Si un año es bisiesto, será un número par. Siendo la respuesta, la alternativa, C. Bien, colegas, hemos llegado al final de esta segunda parte en razonamiento matemático. No paramos hasta julio. La fecha del examen es el 21 de julio. El examen de nombramiento docente... El examen de nombramiento docente... ...